Muy buenas tardes a todos nuestros docentes acompañantes. El día de hoy tenemos una experiencia significativa en este ciclo de conferencias y de experiencias de Conéctate con la STAC, Tecnologías del Aprendizaje y Conocimiento. El día de hoy nos acompañan unos docentes muy destacados, los cuales nos quieren compartir una experiencia desde el punto de vista del área en la cual se desempeñan. Entre ellos tenemos a la profesora Lorena, Jennifer Lorena Gómez, de la Facultad de Estudios a Distancia, que trabajan en programa de contaduría pública y nos quiere presentar o nos va a deleitar con una experiencia de gamificación educativa. Posterior de Lorena nos acompaña el doctor José Joaquín Pardey Duque de la Facultad de Derecho Campus, el cual nos quiere en esta misma línea de gamificación compartir cómo ha construido las rúbricas para desarrollo de su trabajo colaborativo. Y por último nos acompaña la doctora Tatiana Ospina y el doctor John Aguirre con experiencias significativas en aulas virtuales del Departamento de Matemáticas. Entonces muy bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos y le damos el paso a la doctora Jennifer Lorena Gómez. Buenas tardes. Buenas tardes. Voy a compartir mi pantalla para poder iniciar. Bueno, como les comentaba el ingeniero Oscar, el tema que les voy a compartir el día de hoy es el tema de gamificación educativa, el ejercicio que se realizó con el programa de contaduría pública. Bueno, primero que todo, esta idea surge para el tema de innovación pedagógica debido a que son muchas las problemáticas que se presentan en el ámbito educativo debido a que en las universidades existen diferentes tipos de estudiantes con diversas necesidades educativas. Encontramos inteligencias múltiples, estilos de aprendizaje que no son el mismo y por ende no se le puede brindar una solución estándar a todos los estudiantes. También existe una problemática en torno a la docencia magistral y al modelo conductivista de educación en donde se privilegia la memorización de contenidos, pero realmente no se produce un aprendizaje para la vida por parte de los estudiantes. Otro problema es la formación profesional de los profesores en donde a veces por diversos motivos falta un componente pedagógico, pues muchos somos muy buenos profesionales, pero no tenemos herramientas pedagógicas para poder implementar las metodologías activas, por ejemplo, de aprendizajes. La gamificación es una opción interesante que encontré, sin embargo, pues hay muchísimas metodologías activas que se podrían implementar con un buen acompañamiento pedagógico por parte de la universidad, como por ejemplo lo están realizando en este ciclo de TAX y otras capacitaciones por parte de la facultad de estudios a distancia. También tenemos estudiantes con condiciones especiales, visuales, mentales, bueno, diversas situaciones especiales, el tema del bullying, el tema de las TICs, que pues con la situación actual cobró fuerza, sin embargo, pues ya venían años atrás trabajándose en la mediación del aprendizaje mediante TICs, tenemos el tema de competencias blandas y, bueno, otros temas. Quienes quieran profundizar sobre la temática, les traje unos códigos QR de algunas películas que tratan el asunto educativos, son muy interesantes para poder sensibilizar tanto a estudiantes de que aspiran a ser docentes como a docentes actuales en la temática, pues de por qué son importantes estas metodologías activas para atender las diferentes necesidades de los estudiantes. Entonces tenemos un problema de los que hemos mencionado y es que muchos estudiantes carecen de motivación y el interés por aprender. La gamificación surge teniendo en cuenta que muchas personas de estas generaciones están interesadas en el tema de los videojuegos por encima de hacer, por ejemplo, tareas o libros, o ver material visual, por ejemplo, ver Netflix, ver películas. Entonces la gamificación utiliza muchos elementos pues de este tipo de herramientas que pues las actuales generaciones están prefiriendo a los textos impresos o otro tipo de material más tradicional. Bueno, vamos a continuar con el tema de gamificación porque tengo poco tiempo para exponer. Muchas veces cuando hablamos de gamificación a muchas personas se le viene a la mente estos juegos o diversos juegos, sin embargo, es importante diferenciar lo que es la gamificación del aprendizaje basado en juegos porque son dos cosas totalmente diferentes. El aprendizaje basado en juegos, como su nombre lo indica, se basa en herramientas que son juegos, por ejemplo, un dominó, un juego de cartas, un uno, y con base en estas herramientas que ya existen, pues se utilizan como recurso educativo, por ejemplo, un ajedrez en donde el que vaya perdiendo responda preguntas o un parque es en donde las estaciones tengan también preguntas educativas o cosas de este tipo. Básicamente a esto nos referimos cuando hablamos aprendizaje basados en juegos. El contenido se explica mediante un juego. La gamificación no se explica mediante un juego, sino que ella se basa en tomar elementos de los juegos. Por ejemplo, nosotros podemos ver que en los juegos hay una tabla de clasificación de cuáles son los mejores, también encontramos que pueden haber premios, que hay competencia, pero también puede haber colaboración si se establecen equipos. Todos estos tipos de elementos propios de los juegos y los videojuegos lo toma la gamificación para que desde allí se planteen las actividades educativas. La gamificación tiene varias ventajas sobre el aprendizaje basado en juegos, porque, pues como tal, toda la materia va a tener gamificación, mientras que cuando en una materia usamos aprendizaje en juegos puede que lo hagamos para un tema. Entonces, realmente la gamificación abarca un proceso más largo que el que pueda abarcar el aprendizaje basado en juegos, pese a que también es una propuesta interesante. Entonces, básicamente hay múltiples autores que, pues, defienden la gamificación sobre el aprendizaje basado en juegos. Sin embargo, pues yo creo que es otra opción válida dependiendo cuáles son los objetivos de aprendizaje. Inclusive se podrían combinar ambos, ya depende, pues, del gusto de cada quien. Como les estaba mencionando, pues la gamificación es el uso de mecánicas basadas en juegos para involucrar a las personas con el fin de promover el aprendizaje y que los estudiantes se sientan abocados a resolver problemas. Porque, pues, vamos a ver más adelante cuáles son los elementos. Y dentro de los elementos, pues, hay diferentes puntos que buscan promover acciones por parte del estudiante. No sé el tema de las preguntas, cómo lo vamos a abordar, si va a ser al final o en este momento. Es que veo que alguien escribió una pregunta. De una vez, Lore, como para que esté en contexto. Bueno, aquí me pregunta Efraín, si dentro de este tema podemos incluir el CAHOOT. El CAHOOT es una herramienta que cuenta con elementos de juego, porque si nos damos cuenta, allí los estudiantes pueden compartir de manera separada o en grupos. Hay preguntas que se realizan en línea. Tiene una temporalidad, que la temporalidad es otro elemento propio de la gamificación. Entonces, CAHOOT es una herramienta que ha sido construida con elementos de gamificación. Sí, ya depende de cómo la queramos usar. Si queremos que los estudiantes cooperen, si los estudiantes compitan, cuánto tiempo les queremos dar. Entonces, sí hace parte de herramientas que cuentan con elementos de gamificación. Bueno, esta gamificación tiene varias ventajas, como les había mencionado. Básicamente, primero que todo, promueve la participación de los estudiantes, en tanto que los involucra y los incentiva a participar en el aula. En segundo lugar, permite una interiorización y aplicación de los conocimientos adquiridos, en tanto que incentiva la capacidad de resolución de problemas. Aborda muchas de las limitaciones de la enseñanza más tradicional, específicamente lo correspondiente a aprendizajes cognitivos. Y proporciona a los docentes mejores herramientas para brindar un sentido práctico y aplicado a los estudiantes. Crea relajación y motivación, porque los estudiantes están resolviendo casos que pueden ser de la vida real o simulaciones, pero pues ellos se sienten en un contexto más cercano a ellos, debido a toda la historia que uno arma en torno al ambiente gamificado. Entonces, esto hace que ellos se sientan más relajados y se motiven a participar e involucrarse en la asignatura. De otro lado, aumenta el rendimiento de los estudiantes, en tanto que esa misma relajación permite que el alumno asimile las cosas con más facilidad, y la motivación les permite esforzarse sin resentimiento en el proceso de aprendizaje. En quinto lugar, promueve la interactividad y la colaboración, debido a que facilita la interacción social, el aprendizaje entre pares y el aprendizaje activo. Genera y aumenta el compromiso por parte de los estudiantes, y permite que los estudiantes se entreguen por completo al proceso de aprendizaje. Ayuda a transformar las actitudes de los estudiantes hacia el aprendizaje, aumentando la satisfacción de los estudiantes y engendrando menos resistencia en el alumnado. Finalmente, es una manera diferente de aprender, en tanto que el aprendizaje se produce de forma natural durante los juegos, esto hace que se transforme la experiencia de aprendizaje en una experiencia alegre, el aprendizaje puede ser divertido, y es una forma atractiva de aprender. Todos estos ítems que les estoy relacionando aquí, pues viene un proceso de investigación que adelanté al final de la presentación, les puedo compartirlas el artículo donde se materializó todo esto, porque pues este proceso terminó en un artículo, entonces ahí van a encontrar pues todos los referentes teóricos que respaldan la gamificación, porque pues todo esto que les he mencionado no lo digo yo, sino que lo han dicho diversos teóricos que han aplicado el tema de gamificación y han tenido estos resultados con sus estudiantes. De otro lado, como les venía también mencionando, existen unos elementos propios de los juegos. Tenemos dos, cuatro, seis, ocho categorías en las que podemos dividir estos elementos. Tenemos la categoría de reconocimiento, en donde vamos a ubicar pues los elementos de juego que proporcionan estímulos por algunos comportamientos específicos o logros de los participantes. Entonces aquí podemos encontrar dinero tangible o virtual, regalos, propiedades de juego. Tenemos también los elementos de fantasía, que se refieren a los elementos del juego que crean circunstancias virtuales o de fantasía. Entonces en estos elementos de fantasía podemos encontrar los avatares, mundo de fantasía, territorios virtuales, narrativas, tematización y contexto. Luego tenemos los elementos de progreso, que son aquellos que proporcionan información sobre la progresión de una tarea que se está realizando, sobre la premisa de que la realización de un proyecto en específico se divide en varias presentaciones. Entonces en estos elementos de progreso podríamos encontrar misiones, desafíos, estado, barra de progreso, entre otros. Hay otro grupo que son los elementos de recompensa. Básicamente estos se refieren a proporcionar estímulos para, perdón, permiten que las acciones de los participantes para lograr esta tarea se convierta en algún tipo de valores con los que comparar. Entonces esto incluye puntuación, clasificación, logros y niveles. Luego tenemos los elementos de personalidad. Estos elementos de personalidad van a indicarnos sobre las características de los jugadores que tenemos, es decir, los tipos de jugadores. Este aspecto es clave en un diseño gamificado porque permite entregar de la manera más adecuada el contenido pedagógico a los estudiantes, en tanto que provee información de los jugadores que nos va a facilitar, en este caso pues jugadores, serían estudiantes, que nos va a facilitar explicar cuáles son las necesidades de estos estudiantes en un diseño de gamificación. Dime. ¿Alguien tiene el micrófono activo? Bueno, vienen luego los elementos de duración. Básicamente aquí vamos a encontrar los elementos que nos señalan la temporalidad de los desafíos, los retos y las misiones. Interacción social. Básicamente hace referencia a que en la gamificación pueden surgir relacionamientos sociales de los estudiantes. Estos pueden ser cooperativos o competitivos dependiendo el tipo de jugador o las reglas de juego. Y finalmente tenemos los de autorrealización que contribuyen a que el estudiante se sienta pues se sienta realizado a nivel personal al vivenciar el proceso de aprendizaje. En tanto que este proceso le permite autoexpresarse de manera natural, libre, espontánea pues durante el desarrollo de las misiones y desafíos. Igualmente los problemas a resolver en los desafíos, las misiones, los retos, los motivan y emocionan para permitirle realizar sus propias elecciones y ejercer autonomía. Otro punto importante aquí es la retroalimentación constante del docente guía para concientizarlo sobre su desempeño, impulsarlo a mejorar y dominar los temas abordados. Este elemento es sumamente importante no solamente en gamificación, sino en cualquier metodología activa. El acompañamiento y retroalimentación oportuna de los docentes al proceso de aprendizaje para que los estudiantes pues se den cuenta de sus aciertos y errores y asimismo pues continúen y se vean motivados pues a seguir su proceso educativo. Hay una serie de recomendaciones de cómo implementar la gamificación de manera exitosa. Lo primero que todo para realizar un diseño gamificado es que se debe contemplar el promover la motivación. Entonces pues los docentes, diseñadores de la experiencia deben preparar misiones que aumenten la motivación de los estudiantes. Para ello pues deben analizar a los estudiantes, preguntarse qué es lo que los motiva, es decir, entender cómo y por qué se logra la motivación. Entonces la pregunta a resolver es cómo utilizar los elementos del juego de una manera que sea motivadora en lugar de desmotivadora para una amplia gama pues de alumnos que tenemos en el aula en tanto que aburrirse o sentirse rezagados, incompetentes y abrumados en las universidades pues es una de las razones más importantes que tienen los estudiantes para abandonar. Y a diferencia de otros factores como los socioeconómicos y personales que afectan pues las tasas de deserción, esta área de motivación pues puede el docente colaborar y influir en ella. Aquí les comparto un código QR que pueden leer con sus celulares, no lo vamos a ver, es un video sobre los diferentes tipos de jugadores que pueden haber en un aula. Tenemos los altruistas, es una categorización si no recuerdo mal de cuatro categorías. Es una conferencia de un profe de la Universidad de Rioja me parece muy interesante y también tiene fundamento teórico para que quienes quieran abordar pues este tema puedan profundizar en las diferentes pues personalidades que podemos encontrar en el aula y que le motiva a cada personalidad porque dependiendo pues el tipo de estudiante tiene motivaciones intrínsecas o extrínsecas diferentes y pues para poder diseñar pues modelos pedagógicos innovadores tenemos que conocerlas, así como pues realiza cualquier organización estudiando pues los usuarios que demandan sus servicios. Luego pues también es importante que el diseño gamificado permita la elección y la autonomía. Entonces este diseño debe permitir la modificación, es decir, permitir a los usuarios hacer sus propias elecciones de juego, facultarlos para elegir sus propios avatares, crear misiones, tomar decisiones sobre involucrar el contenido gamificado individualmente o trabajando en equipo. Entonces es clave que se permita la elección y la autonomía del aprendizaje autodirigido en la experiencia gamificada. Esto debido a que la autonomía es uno de los tres principios de la teoría de la autodeterminación y está orientada o conectada a la motivación intrínseca pues de los estudiantes. Entonces al permitirle al estudiante tomar decisiones se posibilitará que se produzca una gamificación significativa. También se debe promover la colaboración, la interacción social y la competencia. Se debe redefinir el fracaso y permitir la prueba y el error. Es decir, este diseño debe permitir que los estudiantes prueben varias veces para lograr el éxito, de modo que en el entorno gamificado el fracaso se redefine y deja de ser visto como un retroceso en el proceso y se convierte más bien en una oportunidad para aprender de los errores y corregirlos. Es decir, el error se convierte en un camino hacia el éxito y este cambio en la concepción del fracaso permite incorporar la competencia de manera positiva al permitirse el crear un juego que nunca termina y que permite oportunidades para muchos ganadores. Asimismo, los estudiantes ganan por hacer las cosas bien en lugar de perder por cometer errores y sienten que reciben un trato más equitativo pues en nuestras aulas tenemos estudiantes que han adquirido diferentes niveles de aprendizaje y no todos se encuentran no sé cómo llamarlo no todos se encuentran en el mismo nivel y pues por eso es que están accediendo a la universidad y espera que en la universidad pues se les colabore en nivelar algunos temas que no han podido resolver y hay otros estudiantes pues que por su educación primaria o secundaria ya pudieron resolver entonces tenemos que tener en cuenta eso que tenemos usuarios que no están nivelados desde el inicio y la gamificación al redefinir el fracaso va a permitir que ellos sientan un tratamiento más equitativo en este sentido la libertad para fallar ejemplifica una forma de evaluación formativa y una vez dominado el desafío aparecen nuevos problemas a resolver esta debe llevar a que el jugador reflexione y experimente las consecuencias de las elecciones buscando que realmente se vincule un contexto que el estudiante sienta cercano por ejemplo en el caso de contaduría pública pues la gamificación fue enfocada hacia el contexto empresarial que es el contexto en el cual se mueve el estudiante y han habido casos de gamificación educativa por ejemplo en los colegios en donde se plantean contextos de héroes y demás pero pues acorde a la población porque pues un contexto de héroes de salvar el planeta siendo héroes es más acorde para colegios de primaria por ejemplo que para las universidades y para las universidades lo ideal es que esté acorde con lo que ellos están buscando que es sentirse y poder responder mejor a las demandas del mundo empresarial entonces pues las simulaciones o la gamificación debería estar encaminada hacia el mundo empresarial o hacia el contexto pues de la profesión bueno entonces igualmente este experimentar las consecuencias funciona mejor cuando se hace que el estudiante piense y experimente las consecuencias de sus elecciones la exploración pues de estas consecuencias va a fomentar el aprendizaje y en caso de que fallen los estudiantes van a poder reconsiderar y aprender de nuevo hasta adquirir el dominio pues de la competencia que se quiere desarrollar otro punto importante es retroalimentar al jugador se deben hacer comentarios constructivos después del fracaso en el entorno gamificado esto muestra o potencia que los jugadores expresen emociones positivas sobre su experiencia igualmente está comprobado mediante estudios científicos que la retroalimentación mejora el compromiso y la motivación de los estudiantes pero pues es importante que esta sea positiva que sepamos como docentes cuidar nuestras palabras y hacer que el estudiante reflexione sobre su fracaso pero pues de manera positiva no de manera negativa que no sea una retroalimentación que en lugar de motivar y comprometer al estudiante a mejorar lo lleve a desertar o a no querer ver la asignatura entre otras cosas otro punto importante es el agregar elementos atractivos de diseño de juegos a la instrucción ¿para qué? con el fin de captar la atención de aquellos que tienen dificultades para concentrarse en el aprendizaje en el entorno normal y con ello se logra crear una asociación positiva con el aprendizaje bueno como octavo punto tenemos que se deben establecer parámetros de competencia equilibrados esto debido a que la competencia puede ser perjudicial para los alumnos con bajo rendimiento y baja autoeficacia de ahí que los videojuegos abordan un síndrome llamado no ganar me hace sentir mal al evaluar automáticamente a los jugadores y al liberarlos para que los jugadores con igual equilibrio compitan y se sientan menos desmotivados cuando pierden entonces existen muchas maneras de incorporar la competencia de manera positiva crear un juego que no termina que permite oportunidades para muchos jugadores emparejar jugadores con niveles de habilidades similares para que el juego se dispute de cerca se gane duro y sea satisfactorio para todos permitir que los estudiantes compitan consigo mismos al apostar por puntos adicionales a su calificación en base a respuestas a preguntas y permitir que los estudiantes compartan sus experiencias en foros de intercambio facebook youtube discusiones en clase pues para poder retroalimentar la experiencia y evaluar que tan equilibrados fueron esos parámetros de competencia otro punto importante relacionados con estos parámetros de competencia es brindarle al estudiante todo el material que requiere para poder por ejemplo desarrollar las actividades que se le pone porque a veces ocurre pues lo que vemos en la siguiente imagen que pues en la clase el docente explica una cosa ¿sí? con un nivel básico de dificultad y cuando le va a colocar la actividad al estudiante sea esta un examen un caso etcétera pues le exige un nivel de dificultad superior al que el docente le proporcionó sea en la explicación en el video en el libro guía en las infografías que le compartió entonces en estos casos pues el estudiante no tiene no ha tenido acceso al material suficiente para poder responder con las actividades dejadas entonces ese darle al estudiante lo que necesitamos que aprenda y luego poner actividades acordes a ellos es supremamente importante porque a veces no se realiza y pues eso desmotiva al estudiante y hace que tenga un mal desempeño porque pues no cuenta realmente con el material para responder otro punto importante es proporcionar un espacio seguro para el andamiaje educativo esto este este espacio seguro es proporcionado por los videojuegos si según G2005 esto se denomina tanque de peces si básicamente la teoría que hay detrás de las peceras es que los aprendices o estudiantes aprenden acerca de un sistema simplificado antes de que el juego los exponga a un sistema más complejo como una pecera antes que el ecosistema del océano esta estrategia permite al alumno familiarizarse con los conceptos básicos y observar patrones que le permitan reconocer aquello a lo que prestar atención otro elemento esencial para la resolución de problemas que ofrecen los videojuegos es un lugar seguro para que los alumnos experimenten la autenticidad y el logro estos G2005 lo denominó caja de arena lo que significa que la la instrucción permite que el fracaso sea informativo y no punitivo y se fomente la creatividad y la asunción de riesgos para mejorar la comprensión esto está muy relacionado pues con lo que tienen de fondo los videojuegos entonces lo ideal por ejemplo en nuestras carreras básicamente es que antes que los estudiantes sean colocados en situaciones críticas del mundo real pues mediante las materias gamificadas o el entorno gamificado se proporcionen técnicas seguras de andamiaje respecto a los temas a abordar por ejemplo para el caso de contaduría pública en el storytelling ellos trabajan en este semestre ellos están trabajando en el rol de asesores de emprendimientos de la zona de Cajica es un storytelling es una simulación pero pues ellos la están viviendo están trabajando con información que yo les estoy dando pues de las empresas no sé cómo llamar bueno que yo creé y los metí en el rol pero pues es una historia contada respecto al ámbito contable con emprendimientos sostenibles que buscan asesoría y ellos son los asesores entonces es una situación probable a la que ellos se puedan enfrentar cuando se gradúen de contadores pero la están viviendo ahora mediante pequeñas simulaciones cuando me refiero a simulaciones pues no estoy hablando pues de simulaciones que requieran programación o compra de software porque a veces se piensa eso si hay una gamificación que viene pues es más costosa y pues tiene estas herramientas yo lo hago pues con un storytelling sencillo si alcanzo a presentárselo se los comparto que lo hice con una aplicación web se llama Pixton es gratuita y ahí monté pues la historia y pues esta es muy sencilla entonces podemos gamificar independientemente de los recursos que tengamos porque esa es otra pregunta muy recurrente que me hacen cuando hago esta presentación no necesitamos grandes recursos para poderlo hacer con tener un PowerPoint no un Word básico podemos gamificar debe promover el compromiso preparar misiones que lo aumente debe permitir la progresión y dominio por parte del jugador y es muy importante que se alineen los principios pedagógicos para que se logren los objetivos del aprendizaje o sea el énfasis no debe estar en el diseño gamificado solamente como que elementos involucro si voy a poner trofeos si voy a poner tantas misiones sino que no se puede perder pues el oriente de que el objetivo es lograr unos aprendizajes para el estudiante entonces no se debe buscar adicionar elementos de juego a expensas del aprendizaje de los estudiantes porque un diseño gamificado defectuoso superficial puede llevar a que se pierda el interés y compromiso por parte de los estudiantes de modo que los objetivos del aprendizaje deben estar bien planteados y presentados explícitamente antes de incluir elementos de gamificación esto con el fin de que se busque que cada elemento de juego realmente contribuya al logro del aprendizaje o el objetivo de aprendizaje que queremos lograr en el estudiante se deben plantear problemas a resolver por los jugadores para que ellos logren aprender identificar problemas y solucionarlos para de esta manera generar habilidades necesarias para el logro de los objetivos del aprendizaje y luego posteriormente poderlas poner en práctica en su entorno laboral debe despertar el sentido de la curiosidad y es recomendable que se apoye del uso de plataformas o herramientas como por ejemplo tengo aquí GreatClub ClassClub Kahoot BigStone entre otras bueno muy rápidamente les voy a mostrar la aplicación del programa de contaduría pública que realicé esta aplicación la primera vez se realizó durante el periodo 2017 para las asignaturas contabilidad administración financiera y presupuestos y finanzas se aplicaron los instrumentos de juego que ustedes pueden ver en la presentación con un chulito los que están en X pues no los apliqué porque no contaba con las herramientas para poderlos aplicar no encontré una herramienta para poder hacer una barra de estado barra de progreso un mundo de fantasía en ese tiempo pues no había abordado el tema de los tipos de jugadores entonces pues no lo incluí cuenta regresiva pero pues el resto de ítems si se aplicaron como pues les voy a mostrar a continuación aquí tenemos el storytelling ¿sí? entonces en este storytelling en esa época ellos eran miembros del comité financiero de la empresa Eureka Limitada yo era la presidenta de la empresa la idea era que pudiéramos evaluar el tema contable y financiero pues de la organización se hicieron grupos los grupos competían contra otros grupos entonces se fomentaba el trabajo cooperativo y el trabajo competitivo se hizo una tabla de clasificación se otorgaron medallas en lugar de hablar de nota hablaba de medallas pero pues siempre esto tiene una traducción en notas porque pues en las universidades siempre nos piden un valor cuantitativo para subir pero pues inicialmente pues el trabajo yo les ponía o medalla de oro o medalla de plata ellos sabían a qué equivalían 50 puntos pues de 5 había también una vida extra cuando tenían trabajos regulares un llamado a la atención cuando pues no presentaban el trabajo o lo que presentaban no era lo que se solicitaba y también habían recompensas por esfuerzo meritorio digamos que un estudiante que tuviera qué sé yo la nota máxima de una materia es 4 entonces si el estudiante alcanzaba 4 o 5 yo les daba unos puntos de más esto con el fin de que durante toda la asignatura ellos buscaran tener el mejor desempeño posible y con ese mejor desempeño posible alcanzar unos puntos adicionales entonces desde el inicio se incentivaba que no solamente buscara entregar la actividad y pasar sino que buscara entregar la actividad y tener un muy buen desempeño porque pues si alcanzaba 4 o 5 o 4 o 7 no me acuerdo iba a tener dos puntos adicionales y ya le iba a quedar para toda la asignatura tenemos aquí la tabla de clasificación cada grupo diseñó pues su avatar o logo de grupo aquí los tenemos y aquí pues están las calificaciones de un corte y bueno acá está la imagen de Cajud porque usamos Cajud para las videoconferencias con el fin de consolidar los conocimientos de lo que ellos ya habían leído porque pues habían unas lecturas y videos básicos la idea del Cajud es que ellos ya hubieran consultado ese material y en el Cajud se reforzara y si se evidenciaba en el Cajud que habían falencias respecto a algunas temáticas pues fortalecerlas en la sesión de videoconferencia bueno contestó el 89% de los estudiantes indicando que valoraban la experiencia con una calificación de buena y excelente respecto pues a la aplicación y utilidad de la gamificación pues las principales argumentaciones o motivaciones de los estudiantes para colocar una valoración positiva se encuentran a continuación y coinciden con las encontradas en estudios en estudios previos y que fueron pues las que les mencioné al inicio básicamente los estudiantes de contadoría pública que fueron encuestados señalan que pues este proceso les permitió estar cerca de un lenguaje más claro en las actividades consideran que los invitó a involucrarse en el proceso de enseñanza aprendizaje de manera divertida y despertar su creatividad señalan que es una forma diferente de aprender comprender y apropiarse de los conceptos las actividades se vuelven más divertidas con el fin de mejorar en cada uno se dan premios a los mejores y esto hace que el estudiante se esfuerce por presentar un buen contenido aprendiendo quinto hace que el material se recuerde de forma divertida y gráfica uniendo los temas y generalizándolos como un todo en este quinto me gustaría resaltar los diferentes tipos de inteligencia porque en su mayoría muchos dejamos textos pero es importante que adicionar esos textos también se trabaja en material de apoyo gráfico o sea infografías videos porque algunos estudiantes tienen inteligencias pues en donde es más fuerte la parte gráfica o visual entonces el complementar los libros de texto guía con videos o infografías hará que este tipo de estudiantes pues se involucren y entiendan mejor bueno también tenemos que los trabajos resultan interactivos y de profundización en la investigación porque pues acompañado al proceso de gamificación también implementé aula invertida en donde sabemos que pues la aula invertida necesita un rol activo del estudiante y se ve al docente como guía entonces el estudiante primero debe consultar el material primero debe empezar a resolver pues las preguntas dejadas y después cuando pues ya ha hecho el proceso de leer de trabajar la lectura de realizar la actividad pues se encuentra con el docente para resolver sus dudas y consolidar el conocimiento entonces pues esto lleva a que los estudiantes realicen procesos de investigación y no que se queden como en la clase magistral a llegar a la clase para que el docente les dé todo luego enfrentarse al taller y encontrar que tienen dudas entonces pues acompañó de una aula invertida porque pues todas estas metodologías no se excluyen sino que pueden ser complementarias mejora la productividad ayuda a la participación y colaboración también señalaron que el hecho de querer estar en la tabla de posiciones de la asignatura en un primer lugar los hizo exigirse más a nivel personal esto está relacionado con los tipos de jugadores el tipo de motivaciones hay personas pues que quieren figurar siempre de primeras que quieren ganarle a los demás es solo un tipo de jugadores hay otros jugadores si ustedes ven el video que pues les compartí pues son más altruistas entonces está participando pero quieren ayudar a las personas bueno hay diferentes perfiles que podemos encontrar entonces pues este puede estar relacionado con las personas que les gusta ganar exige averiguar y leer para entender los temas por el tema del aula invertida cada estudiante se responsabiliza de investigar los temas de la materia y señalan que por medio de los juegos didácticos nuestro cerebro absorbe más fácil los conocimientos se brindan ejemplos de situaciones reales que facilita atender y aplicar los temas estudiados este punto también es sumamente importante llevar siempre a los estudiantes a situaciones reales pues de su profesión que no queden temas muy abstractos como la empresa ABC abrió caja menor con 100 pesos porque eso es lo otro se ponen valores que hace muchos tiempos pues no aplican porque pues estamos ahorita que una caja menor no vale con menos de 100 mil entonces a veces son ejemplos muy viejos o no tienen ni siquiera nombre de la empresa no sabemos en qué sector está la empresa es un ejemplo que realmente nos lleva a que el estudiante busque sentir cómo sería ser contador de esa empresa un contador que se lleve una empresa por ejemplo las que están trabajando ahorita que es una empresa de plásticos biodegradables ya saben el sector ya saben cómo se llama la empresa trabajamos con cifras reales que podría tener esa empresa entonces eso es muy importante porque por ejemplo en el área de contadoría a veces son ejemplos súper viejos súper viejos súper descontextualizados y no dicen nada realmente de la organización es decir pues los estudiantes no le ven la aplicación porque además ellos están ya en la práctica y ellos se dan cuenta que esos ejemplos pues no tienen sentido en algunos momentos la teoría cansa pero lo didáctico llama la atención esto pues lo remarcan porque les tocó investigar con habla invertida pero pues los incentivo pues la parte de gamificación las misiones el trabajo colaborativo el trabajo competitivo bueno todos los elementos que vimos hizo que pues pese a que tenían un trabajo fuerte por el aula invertida pues de aprendizaje activo por parte de ellos se interesaran se motivaran y pues llevaran a cabo su proceso de formación al ser algo diferente se vuelve interesante y por último lo utilizo en mi vida diaria laboral personal o estudiantil resaltar la parte de memoria fotográfica e implementar actividades de este tipo facilita recordar mejor pues para los estudiantes que tienen memoria fotográfica o privilegian lo visual creo que mi tiempo se acabó pero pues ya dije lo principal les recomiendo ver este video de Fan Theory que nos muestra como implementando caminos diferentes pero basados en la innovación se puede lograr pues involucrar a las personas muchas gracias muchas gracias doctora Jennifer Lorena por esta experiencia significativa nos pudiéramos quedar mucho tiempo escuchándola y viendo más ejemplos pero pues el tiempo nos apremia a continuación no sé si hay alguna pregunta específica para la doctora Lorena si no le damos paso al doctor José Joaquín Pardey que nos va a mostrar su experiencia también en lo referente con gamificación con el contexto de rúbrica muy buena tarde doctor José Joaquín bienvenido muy buena tarde ingeniero Oscar Iván y la doctora Caterin al doctor Edgar Beltrán y a todos los compañeros de la gran familia Unigrana Vida ¿requieres que te presentemos o tú quieres presentar la presentación? Pues yo lo voy a correr si alguna cosa pues ahí tenemos el soporte Dale, dale Doctora Lorena nos deja de compartir por favor Ok ya estamos viendo tu presentación Perfecto pues el tema de hoy vamos a partir de la gamificación construir rúbricas desde el trabajo colaborativo en la facultad de Derecho Campus Nueva Granada ¿Quién les habla? José Joaquín Pardey Coordinador de Multilingüismo y Docente Consejero de la misma El objeto del ejercicio y la meta como voy a traer esta tarde es mirar tres grandes matrices o tres grandes elementos evaluativos como son la misma evaluación la coevaluación y la hetero evaluación Ese es el objetivo que también lo compartimos con los estudiantes para poder dar un trabajo sobre esta actividad y los los voy a poner en contexto los insumos entregados fueron el video de gamificación el cual si gustan ahorita más tarde les pongo el link o creo que ya lo tenía por aquí a la mano para que tengan si acá ya está entonces en el chat lo encuentran es un grupo son dos dos de dos gamers que están ahí y pues hacen unos comentarios cerca de la competencias en la educación y pues me pareció apropiado a partir de ese insumo del video poder trabajar otro segundo insumo es el formato con unos criterios que le entregué a cada uno de los estudiantes unos individuales otros que trabajan en grupo y por último la compilación y las entregas del mismo para la actividad entonces el video lo que buscaba era una sensibilización que ellos entendieran a qué íbamos a hacer con las competencias que es el trabajo colaborativo la antecesora la doctora Jennifer hablaba de varios perfiles y todo que tocaré también dentro de esta presentación para comprender cómo es el trabajo que se va dando el formato con los criterios la meta es construir una rúbrica en la escala nivel muy superior para irlos llevando a ellos sacarlos un poco de la cuantificación y llevarlos más hacia la cualificación y que sientan también que hay una retribución una gran valoración de ese esfuerzo pedagógico y por último el trabajo colaborativo que más adelante les ilustraré el video rescata a dos grandes personajes el docente y el estudiante nos hacen ver de pronto como unos burócratas lo decía la doctora Jennifer que cuando el docente daba una explicación en su en su tablero en su pizarra daba unas bases del contenido a a tratar pero en el momento de evaluar se le exigía mucho más y no tenía la suficiente información entonces un poquitico lo que buscamos esta tarde con esta comparación de factores es como cambiar ese sentir que no es tan burócrata y que ellos también entiendan y sepan que es construir unas rúbricas también se dice o se afirma en el video que somos poseedores del conocimiento mal haríamos algunos en decir que somos los que todos lo sabemos eso no hay tal tenemos una experiencia tenemos una formación y deseamos compartir y acompañar procesos ese es un poco como la el fin que esperamos esta tarde y el estudiante pues también tenemos unas posiciones a reevaluar como su posición conservadora si profe que vas a dar el día de hoy que me trajo que novedad si como yo los llamo el cliente espera ser atendido y sorprendido con cosas académicas también está la pasividad del estudiante que espera todo dado todo donde está donde lo ubico y poco esfuerzo lo hablaba también ahorita muy bien en el aula invertida doctora Jennifer porque ese emplear el aula invertida nos ha permitido también estructurar y reestructurarnos en muchos procesos y bienvenida a la pandemia en cuanto que nos ha dado un revolcón académico y metodológico fuerte y nos ha sacado y nos de esa zona de confort en la que estábamos de pronto algunos y muchos estamos tratando de innovar y de darle este vuelco también para que nuestra formación y nuestros futuros profesionales sean estudiantes de alta calidad y por último la resignación yo si cuestiono mucho en las clases no es la nota usted no viene por la nota si viene por la nota tenga 5 y hasta luego y no nos conocimos y nunca supimos que pasó ni que habilidades tenías ni que refuerzos necesitabas entonces también es sobrepasar esa etapa de la resignación dentro de este escenario hay que plantear unas reglas de fuego primero debemos conocer a nuestros estudiantes alguna vez escuché a un directivo preguntar que era un estudiante gris y a mí me caló mucho esa pregunta porque normalmente tenemos selecciones o el matiz de blanco o el matiz de negro pero nunca de gris y gris nos dio a explicar en esa conferencia era aquel estudiante que pasaba desapercibido y nunca nos dábamos cuenta ni había una recordación de su imagen de sus entregas de quién era el individuo como tal entonces de ahí para acá pues hemos tratado de evitar esos grises y no solamente quedarnos con nuestros alumnos blancos o de clasificación negra dentro de esos parámetros también para los que trabajamos con personas que han decidido volver a los estudios como es la para algunos que han dejado la universidad por un tiempo o que han decidido venir por una segunda profesionalización volver a despegar esa maquinaria esa locomoción pedagógica de volver a leer volver a hacer conceptos volver a construir es otra tarea de también entender qué tipo de estudiantes tenemos si no es también los milenias los septenias todo esto que nos ha mandado ahorita en este momento conocer quién es el estudiante que tenemos al frente en un segundo momento explicar los procesos y acciones cuando se indica qué se quiere hacer y por lo general indicar la parte final mira yo quiero llegar allá quiero que usted sea abogado que es nuestro ejemplo para la facultad de derecho y que sea el mejor abogado entonces para llegar allá hay que hacer este recorrido entonces un poco explicar esos procesos y esas acciones y por último la evolución de la formación como bien lo presentaba salir de esa evaluación rígida clásica y permitir también que se dé una coevaluación y una hetero evaluación a veces yo también les digo a ellos evalúen cómo suele el desempeño del día de hoy la actividad la guía que es otro elemento que implemente durante el semestre cómo llegamos a estos logros estos logros se construyen con una autonomía hay que entregar una autonomía y acompañarla claro está porque ellos en este proceso de formación requieren de un acompañamiento entonces ese acompañamiento autónomo viene de una competencia bien lo decía mi ente asesor ahorita pero aquí la competencia es de habilidades y destrezas en cuanto al conocimiento qué se le facilita a usted qué se le dificulta es lo que estamos pretendiendo abordar y de las grandes exigencias que ellos mismos se han puesto cuando vean ahorita al final un producto de rúbrica ellos mismos han trazado yo quiero que me evalúen sobre esto pero esa evaluación tiene que tener una competencia también un logro de objetivos nos fijamos una meta al inicio del programa y debemos de llevarlos a esa meta final el contexto para la para esta rúbrica es para el área y la metodología de metodología en investigación donde ellos van a hacer unas sustentaciones de unos anteproyectos y para octavo semestre ya su proyecto de investigación entonces esos criterios varían de semestre a semestre pero con unos niveles muy altos en competencia con unos logros de objetivos muy claros muy específicos y lo más importante y que ha costado también ubicar y contextualizar a nuestros estudiantes es la socialización porque muchos de ellos elaboran unos productos muy interesantes y uno le dice cuéntanos cómo fue la consecución de ese trabajo no pues sí ahí está el título ahí están los objetivos ahí está el método las conclusiones pero cuéntanos más cómo llegaron a ese objetivo qué método emplearon cuáles fueron las dificultades yo suelo preguntar en la parte de la sustentación cuántos títulos llegaron o se dieron antes de este título final porque es difícil que en un proyecto se nos dé el título de entrada a salidas que el título no sufra ninguna modificación un poco difícil y pues ya por el recorrido que uno tiene sabe que esos títulos tienden a modificarse o por cuestiones cuantitativas o por cuestiones de aplicación o por demostraciones entonces hay que reducir o hay que ampliar o hay que redireccionar y hay variables que ya empiezan a modificar si se varía una variable se modifican unos objetivos en fin adicionalmente entonces teniendo los logros entramos a la expectativa evaluación continua que es lo que nos hablaban también en el momento anterior y en tiempo real para la rúbrica ya pues están entrando en la dinámica de que toda actividad ya viene con una rúbrica y pues sí porque ya uno les dice mire espero esto este es el nivel máximo y pues vamos a a lograr hacerlo entonces cada cual depende de ciertos equipos que hemos tenido que redistribuirlos porque por ejemplo hay personas que les cuesta la parte informática el manejo de todas estas tecnologías han decidido pues que uno de los jóvenes o de los que ellos llaman milenios o sectenios se agrega a uno de estos grupos de unas personas que tienen ya unas ciertas limitaciones a este manejo de las herramientas entonces como que compensa aún más esos grupos de trabajo y eso se les ha facilicitado bastante para uno como docente pues va viendo la evolución del proceso va permitiendo poder estar en constante revisión y de ahí pues sus constantes evaluaciones para el producto entonces tenemos una formulación una automatización y la rúbrica como tal formular una rúbrica no es fácil hay que tener muchas variables hay que tener un lenguaje por ejemplo la taxonomía de Bloom nos ayuda al manejo de competencias de verbos para lograr que sean los más asertivos los más apropiados en cuanto a la automatización hay varias y múltiples aplicaciones ahorita en el mercado de uso libre que inclusive pues ya traen su formato de rúbrica simplemente lo que hay es que a la izquierda alimentar los criterios en la parte superior alimentar la escala de valores algunos la manejan cualitativa otros cuantitativa otros mixta y pues ya como resultado final se obtiene la rúbrica para nuestra experiencia el proceso fue el siguiente como les comentaba estos cursos están manejando unas guías con tres actividades una actividad de aula invertida luego viene una actividad de control de lectura en clase con una aplicación digital y por último tenemos una actividad que es para lo que se llamaban ellos la tarea en esta actividad dice acá muy clara la la diapositiva enunciar los criterios de evaluación co-evaluación y teorevaluación de la selección de una rúbrica para presentación y sustentación del proyecto entonces la actividad es una actividad de evaluación co-evaluación y teorevaluación y exige un trabajo colaborativo se le indica apreciada apreciado estudiante deberá diligenciar el formulario adjunto a la guía para ello debe partir del siguiente documental entonces en el chat ahorita pues luego de esta presentación para quienes lo quieran ver son dos ingenieros argentinos de la escuela Outlet School y van ellos comentando y denunciando que va sucediendo a partir de ahí entonces ya el estudiante debe salir a auto-evaluarse a ser evaluado por sus pares y por último por los docentes en tiempo real a su derecha encuentran el formato que yo les entregué con 11 criterios y en blanco se dejó la escala de nivel muy superior para que yo la construyera en la parte superior una mancheta donde ellos entregaban individual o en grupo este formato que se hizo una recolección del insumo acá están los criterios y lo que en una plantilla de excel coloqué los 10 los 11 o los 14 entregables los 14 insumos para poderlos trabajar luego en una sesión de clase que hicimos en la sesión de clase se le dio lectura a cada criterio y luego pasamos al proceso de votación ¿en qué consistió la votación y anécdotas que se dieron muy simpáticas? pues que utilizando la aplicación se les entregó para que ellos primero observaran yo me tomé la molestia de leer cada uno de los criterios y una vez leídos surgían unos candidatos o unos semifinalistas para este caso fueron las columnas E, F, I y N donde N se lleva un puntaje de 13 puntos 42% que llevaba al momento con 27 estudiantes de 31 ¿sí? esta herramienta pues la utilizamos con el empleo de Big Big Blue Button que tiene una herramienta que le permite o no hacer un sondeo aquí tenemos otra distinta donde tenemos los semifinalistas son D F M N y O donde D gana por un 19% en la competencia ¿y qué gana él ahí? ganamos es que se eligió las rubricas de mayor compromiso que diera una calificación de nivel muy superior lo cual nos permitía pues poder acceder a cada uno de estos elementos ¿sí? en este título por ejemplo para la rubrica de este grupo presenta una excelente comprensión por terceros utiliza un lenguaje claro hace referencia a la población de trabajo y conlleva un muy buen abordaje del tema además responde a interrogantes tales como ¿quiénes? ¿qué? ¿cómo? ¿y dónde? eso es lo que se escogió para este grupo un segundo semestre en la pregunta problema debe cumplir con tres condiciones ellos mismos las fijaron y son las siguientes la pregunta debe ser concisa emplea lenguaje sencillo y claro de alcance para una persona incluso sin formación en nuestro campo debe entender la pregunta frases cortas y directas nada de lenguaje pomposo y pretencioso la segunda de las condiciones que ellos ponen es que sea alcanzable la pregunta debe tener respuesta posible y la recogida de datos para responderla debe ser viable y tercero debe es relevante se debe defender la importancia de dedicar una investigación a responder dicha pregunta con argumentos cuyos beneficios e impactos que produzca podrá responderla a nivel teórico empírico y o social que es la categoría que estamos manejando para este y un objetivo general aborda el problema e indica hacia qué público va dirigido explica el desarrollo e indica el propósito de su ejecución sobre el alcance de dicho proyecto esa sería toda la participación que tenemos en este momento no sé si hayan surgido algunas inquietudes muchas gracias doctor José Joaquín por compartirnos esta experiencia significativa y el trabajo realizado con los estudiantes del programa de derecho no sé si la audiencia tiene alguna inquietud nos vemos muy pasivos como decía el doctor José Joaquín en la conferencia estamos muy pasivos preguntemos tenemos inquietudes no nos quedemos con ellas pues yo quería de hecho ya me manifesté por el chat hay muchas cosas que efectivamente estoy completamente de acuerdo con él con el profesor José Joaquín eso de la nota es más a mí yo les confieso que empiezo a decirles a los estudiantes el primer día les digo si ustedes necesitan cinco ya lo tienen ya decir ya ya es decir cinco eso es lo de menos que estén por el cinco de verdad a mí pues claro que no se los digo pero es hasta molesto porque es buscando como un cinco todo el tiempo y es un afán por el cinco y entonces si sacan cuatro ocho pero por qué no cinco y si sacan cuatro pero por qué no y lo peor de todo es que sin muchos argumentos entonces esa posibilidad que les brinda el profesor de primero evidentemente conocerlos no sé como tranquilidad frente al cinco porque al final de cuentas lo importante no es el cinco sino la competencia que uno pueda desarrollar y mi competencia pues debe ser distinta a la del otro y a la del otro y a la del otro porque todos por fortuna somos diferentes entonces pues yo completamente de acuerdo con eso me parece excelente no muy bueno el ejercicio profe lo felicito muchas gracias por compartirnos esos conocimientos y experiencia que usted tiene yo hago otras cositas por ahí similares frente a eso y tanto que me molestan al final me dicen no profe luego no nos dijo el primer día que teníamos cinco le digo bueno el cinco lo tienen ustedes ustedes ya lo saben porque claro hay uno que no tiene el cinco al final y entonces me dice pero profe usted me dijo que teníamos cinco y le digo bueno cuéntame desde ese cinco qué representa para ti en conocimiento cuéntamelo y yo sé si tienes el cinco y bueno por ahí es la cosa sí es que las notas efectivamente las notas no no sé pienso yo que es como una estamos muy acostumbrados a la nota imagínense desde mi generación estamos con notas y seguimos igual eso no hemos modificado mucho hemos evolucionado nada nada entonces eso me parece un poquito complicado y yo preferiría evaluaciones cualitativas pero bueno yo entiendo que el sistema es ese finalmente hay que entregar una nota sí sí señora pero pues en estos sistemas que nos propone el profesor Juan Joaquín y digamos que la profesora Lore también pues son nuevas estrategias que invitan a cualificar un poco mejor el aprendizaje del estudiante y darle el valor agregado pasar de la calificación realmente a la valoración de aprendizaje y pues la evaluación porque y debemos replantear también nuestro lenguaje ¿no? porque a veces uno le pregunta al profesor y dice no aquí calificando yo no profe entonces no asistió a ninguna charla porque realmente sigue calificando eso te iba a decir doctora con el lenguaje mismo nuestro no pero el descanso que se da sí hay que hacer una inversión de tiempo pero esa inversión es significativa porque ya no tienes que llevarte material para la casa de paseo que eso solemos hacer muchas veces ya no se lleva de paseo nada se hace ahí las mismas ahorita tenemos aplicaciones que nos facilitan toda esa gestión simplemente es hacer unas reglas de juego al inicio alimentar el sistema o la plataforma que estemos empleando y una vez superado todo eso y teniendo los insumos ya todo se nos vuelve un poco más fácil y si hay insumos de autoevaluación y de co-evaluación pues es que no es la profe Katherine la que me colocó la nota sino soy yo como partícipe activo y es mi compañero Oscar Iván que refiere que efectivamente yo no colaboré en el trabajo entonces pues es que ya son varios actores en el proceso entonces en esa medida pues se diversifica como tal la evaluación una de las anécdotas también que surgió ahí cuando estaba yo haciendo la la socialización de cada uno de los grupos fue que hubo dos rúbricas repetidas o dos propuestas de rúbrica y les dije no yo no leí eso sabía yo ya que iba a pasar pero ellos mismos cayeron en cuenta les dije se da cuenta que cuando uno ya leyó algo y vuelve a leer a uno le dicen esto yo ya lo leí y nos fuimos a buscar y efectivamente que ah bueno otra cosa que tuve precaución fue dejar anónimo la plantilla ni me acordaba yo ni ellos sabían de quién era perteneciente esa rúbrica pero si ellos detectaron quienes se habían copiado en la misma rúbrica otra niña me dijo no es que doctor yo dejé la que usted dejó de ejemplo y le dije pues a mí me entregan un formulario yo debo limpiarlo o quitar lo que dan y yo colocar lo que voy a hacer no es lo que yo te hubiera dejado ahí porque no tendría chiste son herramientas y elementos que han sido muy interesantes y pues lo conecté con el doctor Varela que nos requiere de las 24 horas pues otras adicionales para hacer esos insumos pero es muy relajante y también le dejan mucha tranquilidad al final sí lo más importante es cuando ellos al final dicen sí profe yo sé que sí que es cuatro o sea ya no ya no es como la pelea realmente esa es sí profe o sea qué más qué más le digo sí antes está como mucha entonces realmente es bastante interesante y los estudiantes al final refieren pues que aprendieron ¿no? entonces esta semana tenía una experiencia muy muy bonita porque hay unos estudiantes míos que se van en intercambio internacional entonces ellos decidieron diez irse y lo cité a la videoconferencia y lo cité a todos pues porque quizás de pronto pasa algo dice a mí me excluyeron la profesora entonces yo les dije no lo cito entonces llegaron los diez profe es que usted no citó entonces yo dije no yo lo cité para que ustedes le cuenten a sus compañeros esta experiencia pero si ustedes entonces empecé mis actividades al final nos dijeron profe nosotros podemos seguir participando es que en la experiencia internacional pues está chévere pero pero pues vemos que mis compañeros van a aprender también otras cosas chéveres entonces le dije bueno pues si se quieren quedar yo los sigo invitando entonces al final dicen los estudiantes me quiero quedar en el chat no sí sí profe sí teme sí teme entonces les digo ah bueno pues interesante no entonces que ellos ellos van a sacar sus espacios para la asignatura que puso en Argentina pero también dijeron bueno pero parece que la experiencia con la profesora Katrin le dije sí pues la mía será muy colombianita y todo pero pues también es bueno si se salen de ese estatus pasivo y conservador a algo más inquietante porque les generaste la motivación entonces dicen que quieren asistir entonces hoy lo cité a todos y ahí están gracias profe por citarnos entonces pues eso es lo importante bueno muchas gracias el tiempo apremia le vamos a dar paso a la doctora Tatiana y al doctor John Aguilar con los cuales nos van a explicar poder a conocer una experiencia muy significativa en el área del departamento de matemáticas buena tarde doctora Tatiana ¿cómo has estado? muy buenas tardes para todos ingeniero Oscar profe Katrin muy buenas tardes a todos ofrezco excusas porque pues el profe John él es el director del departamento y pues en este momento tienen unas reuniones con planeación académica entonces pues se excusa pero pues estoy yo con autorización para contar lo que ha sido nuestra experiencia bueno ah bueno desde que no te regaño no todo está bien ¿deseas manejar la presentación o quieres que nosotros te la yo la tengo aquí descargada entonces si quieren yo la comparto dale tienes la audiencia a tu favor ok bueno entonces en primer lugar pues me presento soy la profeta Tatiana Ospina del departamento de matemáticas actualmente pues apoyo todo lo que refiere a la prestación de servicio en la facultad de estudios a distancia y el profesor John pues él es el director del departamento pues quien ha también acompañado este proceso de de incursión en en la parte de tecnologías y lo que es el área de matemáticas nosotros digamos que empezamos una reflexión con respecto a a las a las herramientas tecnológicas que podemos incluir en una clase de matemáticas digamos que desde dos invitaciones muy importantes una desde el contexto nacional que no la pues no la da el plan nacional de educación digamos que en el plan pues se contempla una renovación desde y para el uso de las TICS donde se quiere fomentar los procesos pedagógicos a través de las TICS una innovación pedagógica y esta interacción entre los actores educativos y una segunda apuesta es la ciencia y la tecnología integradas en la educación desde el contexto nacional nosotros ay creo que se fue mi pantalla ahora está desde el contexto institucional nosotros pues hemos trabajado en dos proyectos de investigación uno que pretendía pues hacer una como una recopilación para poder pensar en un recurso educativo digital especializado en matemáticas y otro que confiere a la parte de indicadores de uso eficiente en entornos virtuales en el área de matemáticas uno está pensado a la inclusión de herramientas como GeoGebra la misma plataforma Alex recursos elaborados por ejemplo en plataformas como Kahoot todo este tipo de recursos que nosotros podemos traer a nuestras clases de matemáticas para generar unos procesos diferentes de enseñanza y bueno suponemos que en ese en ese en ese en ese proceso de enseñanza también impactar el aprendizaje de nuestros estudiantes esto se logra a partir de una alianza que se que se hace entre las dos facultades la facultad de ciencias básicas y aplicadas y la facultad de estudios a distancia logramos generar pues ahí unas inquietudes y unas reflexiones y empezamos entonces nuestro nuestro interés por aproximarnos a una propuesta de recurso educativo especializado en matemáticas esto digamos que nuestra en nuestras reflexiones pues tiene que considerar dos aspectos importantes uno pues el modelo pedagógico institucional de la universidad militar nuevo granada entendiendo que la facultad de estudios a distancia tiene un recorrido frente al manejo de aulas virtuales y herramientas que que permitan mejorar o impactar estos procesos de enseñanza y aprendizaje y segundo reconocer la naturaleza de la actividad matemática nosotros hacemos como la reflexión de entender qué es lo que queremos que nuestros estudiantes hagan en matemáticas y frente a esa reflexión de lo que denominamos actividad matemática generamos unas metas específicas ¿cuáles fueron las metas específicas en ese momento? cabe aclarar que estos no son los únicos las únicas herramientas tecnológicas que se utilizan en nuestras clases de matemáticas pero digamos que les queremos mostrar estas tres que son las que hemos manejado al interior de de estas reflexiones y estas discusiones que hemos tenido con el profesión Fabio entonces nuestra primera meta específica es la integración de algunos software en aulas virtuales eso lo logramos a través de Alex y lo logramos a través de GeoGebra Alex es un software licenciado GeoGebra es un software libre y nuestra segunda meta específica es lograr una construcción de bancos de bancos de preguntas que esta tarea pues se ha visto apoyada por la herramienta Will Disquises que disponemos en Moodle bueno nuestra investigación entonces se fundamenta en tres pilares como les venía mencionando uno que es el modelo pedagógico entendiendo pues que no se nos nos ha llamado a nosotros como docentes de la universidad militar a generar espacios para favorecer el aprendizaje reconociendo pues que nuestro currículo es flexible abierto integrador significativo constructivo participante entonces he allí como el primer campanazo para decir tenemos que pensar en propuestas donde la matemática que es nuestra disciplina pueda 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 ser considerada una disciplina de construcción algo que el estudiante encuentre significativo que se motive a aprender matemáticas nuestro segundo pilar en teórico pues ya sea en la didáctica de las matemáticas primero porque reconocemos las particularidades del conocimiento matemático generamos según Albano se reconocen cuatro tipos de contenidos específicos en matemáticas definiciones teoremas algoritmos ejemplos también contraejemplos en caso de que no se satisfaga alguna propiedad que intentemos estar demostrando ejercicios y problemas y hablamos de procesos matemáticos esto pues citado de Deiflus y Penagos procesos matemáticos propios como conjeturar abstraer generalizar y representar nosotros en particular hemos hecho digamos que unos avances en términos de la representación digamos que esta es una de las razones por las cuales utilizamos geogemos ya les voy a mostrar lo que lo que podemos hacer con geogebra y nuestro segundo pilar teórico pues yace en la enseñanza en la inclusión de otras herramientas tecnológicas que se han hecho en la enseñanza de las matemáticas entonces pues tenemos ahí algunos reportes donde efectivamente señalan a geogebra como un recurso que permite que el estudiante logre visualizar cosas que en el discurso de nuestra clase de matemáticas a veces no resulta tan fácil por ejemplo cuando uno les dice a los muchachos bueno muchachos recuerden que no sé las pendientes son positivas entonces el estudiante a ver uno en su cabeza está haciendo unos procesos de representación entendiendo lo que es una pendiente entendiendo qué significa que sea positiva cómo cómo se ve eso en la mente en la cabeza del profesor y a veces no es tan sencillo mostrar eso o gráficamente pues porque en un tablero si estamos pensando en una clase pues allí en la presencialidad o inclusive pues para los profes de distancia con una tableta con estas cosas digitalizadoras pues a veces el dibujo no da cuenta de lo que nosotros queremos que el estudiante observe o esas propiedades matemáticas que necesitamos que el estudiante empiece a inferir de lo que nosotros en nuestro discurso estamos haciendo entonces GeoGebra potencia ese tipo de cosas Alex es el software interactivo con el que hemos trabajado en los primeros semestres digamos que este software tiene unas rutinas de aprendizaje y de conocimiento guiado y entonces los estudiantes empiezan a ejercitarse y a trabajar de manera frecuente con el software y digamos que algunos reportes pues han mostrado que efectivamente logra mejorar este 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 deseo por hacer álgebra y hacer cálculos en en la matemática del primer semestre y en WIRIS-QUISES hemos visto que algunas investigaciones donde se ponen dos grupos en contraste uno donde se utiliza WIRIS-QUISES otro donde no se utiliza WIRIS-QUISES WIRIS-QUISES es el C-software que nos permite bueno no es el plugin que nos permite a nosotros hacer que dentro de nuestras preguntas hayan variables aleatorias entonces por ejemplo para un estudiante se le pone a calcular la integral desde 5 hasta 7 de e a la x por dx pero entonces al otro estudiante le va a salir la integral desde menos 1 hasta 2 digamos que ese tipo de cosas bueno y con unas preguntas un poco más más conscientes que uno puede llegar a realizar que no necesitan que no necesariamente necesita que sea cálculo cálculo me refiero a hacer las cuentas hacen que los estudiantes hagan otro tipo de procesos para poder dar cuenta de sus respuestas bueno entonces con respecto a la primera a la primera experiencia que les queremos comentar se encuentra todo lo que hemos hecho relacionado a Alex Alex como les venía diciendo es un sistema de inteligencia artificial para la evaluación y el aprendizaje en línea Alex utiliza el cuestionamiento adaptativo para determinar rápidamente y con precisión los conocimientos de un estudiante y lo que no sabe en un curso nosotros parametrizamos al inicio de cada semestre para todos los cursos de matemáticas básicas y matemáticas 1 una estructura de aula esa estructura de aula se organiza se construye con todos los jefes de área de las asignaturas matemáticas 1 y matemáticas básicas digamos que ellos durante todo el semestre son quienes de primera mano reciben las apreciaciones tanto de profesores como de estudiantes en relación a la plataforma entonces nuestra primera tarea es empezar esa construcción determinar cuáles son esos temas fundamentales para que la plataforma entre a apoyar es importante reconocer que pues desde el año 2016 disculpen la universidad militar le ha apostado al uso de este software para construir para contribuir en los procesos de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes de primer semestre ¿cómo trabajamos con Alex? una de las cosas que nosotros logramos con universidad como departamento fue lograr que la herramienta Alex estuviera dentro de Moodle digamos que si nosotros vamos a Alex si colocamos www.alex.com creo que es la página nosotros podemos ir a trabajar directamente en la página y en los servidores de ellos logramos este enlace con Moodle porque digamos que como también estábamos asociados a un proyecto donde se quería mirar los indicadores de uso eficaz eficiente de las herramientas entonces los registros que se generaban en Moodle los podíamos comparar con los registros de Alex entonces digamos que una primera tarea fue hacer este enlace que Alex estuviera dentro de Moodle eso pues significativamente nos genera un aumento en el uso de aulas para el departamento de matemáticas y hace que Alex tenga el sello institucional es decir que el estudiante deba ingresar a Moodle a la plataforma de la universidad para poder trabajar en Alex ¿qué nos ofrece Alex? Alex nos ofrece 12 cursos 12 tipos de cursos matemáticas básicas preálgebras introducciones a la geometría con base en estos temas y en estos cursos es que nosotros armamos construimos digamos que el aula semilla que nuestros estudiantes van a trabajar durante todo el semestre entonces una vez empezamos a elegir digamos que Alex nos ofrece 1170 temas de esos 1170 temas los profesores repito los jefes de área en reuniones en reflexiones esto que uno hace a veces alrededor de un café nos sentamos conversamos decimos bueno cómo nos está yendo con los temas la mayoría de veces la parametrización de los objetivos en Alex es decir de los temas que van se hacen acordes al contenido programático esto entendiendo que la plataforma es una plataforma de apoyo para el estudiante listo nosotros en Alex tenemos diferentes tipos de temas metas de progreso metas de tiempo metas de temas tareas exámenes pruebas verificación programada en el semestre normal hemos siempre trabajado con meta de temas y meta de tiempo vemos que estas metas de temas o metas de objetivos como lo llamamos en el lenguaje institucional recopila un número de temas que el estudiante va a ver semana a semana en la plataforma repito la mayoría de veces se ha hecho en concordancia con el contenido programático y la meta de tiempo digamos que para nosotros se vuelve importante esta meta de tiempo y en estas reflexiones que les he mencionado que se dan al interior del departamento y con los jefes de área esta meta de tiempo obedece a buscar la forma que el estudiante dé cuenta de ese tiempo que debe estudiar de manera extracurricular nosotros tenemos una meta de tiempo de 50 horas para los mínimo 50 horas para los estudiantes de los programas de ingeniería las matemáticas básicas tienen 5 horas semanales y para las matemáticas 1 que son las matemáticas de la facultad de ciencias económicas el programa de relaciones internacionales y las matemáticas básicas de ASO son 40 horas esta asignatura tiene una intensidad horaria de 3 horas a la semana entonces lo que nosotros pretendemos es que un porcentaje que dicta el asunto de los créditos se lo dediquen los estudiantes a la plataforma Alex como les mencioné entonces tenemos las dos metas las metas de objetivo la meta de tiempo digamos que aquí colocamos un promedio mínimo mínimo son 45 horas que los estudiantes deben trabajar y en qué deben trabajar en los temas que nosotros parametrizamos al principio de semestre entonces una vez esta es como la fase preparatoria de lo que es Alex posteriormente viene la primera fase y es la fase del primer impacto al estudiante nosotros tenemos digamos que diferentes formas de abordar al estudiante uno es un video siempre se les hace un video se les coloca en aula virtual y se les envía sus correos institucionales donde se explica el paso a paso de cómo ingresar a la plataforma por dónde deben ingresar en caso de tener cualquier inquietud matemáticas punto virtual y hemos tenido semestres bueno en un semestre normal me refiero antes de la pandemia prepandemia visitamos a los salones durante la primera semana del semestre para nosotros es importante que si el semestre arranca el primero de febrero el dos de febrero ya los estudiantes estén trabajando en la plataforma para poderle sacar el mayor provecho a ella entonces ahí tienen algunas de esas fotografías donde hemos podido estar con los estudiantes también de forma masiva con los estudiantes de estudios a distancia hemos podido estar en las reuniones de inducción que ellos hacen también invitándolos al uso de la plataforma cómo se ejecuta el trabajo en Alex entonces lo primero que hacemos en Alex es un viaje guiado la plataforma hace que el estudiante interactúe el segundo paso es una verificación de conocimientos siempre hemos hecho mucho énfasis en nuestros estudiantes de hacer una verificación de conocimientos consciente porque Alex es una herramienta que viene a apoyarme a mí en las falencias que yo tengo y en las cosas que yo ya sé hacer entonces si yo soy muy buena sumando pues tengo que dar cuenta en la verificación de conocimientos que soy muy buena sumando pero no soy tan buena multiplicando entonces la plataforma parametriza mi ruta de aprendizaje de tal forma que para cumplir los temas que ya tengo en mi aula parametrizadas pero reconozca también esos requisitos bueno esos prerequisitos que necesito entonces Tatiana no es muy buena multiplicando y resulta que dentro de los temas objetivos está la factorización entonces si Tatiana no es buena multiplicando pues mucho menos va a ser buena factorizando entonces él hace que Tatiana haga varios ejercicios en contexto reconociendo propiedades con relación a la multiplicación una vez Tatiana da cuenta de que sabe multiplicar entonces ya coloca los ejercicios de factorización esto es independiente a cada estudiante es decir nosotros podríamos trazar en promedio hemos tenido 1300 estudiantes trabajando en Alex podríamos tener 1300 rutas de aprendizaje diferentes porque cada estudiante tiene falencias diferentes reconoce temas inclusive tenemos estudiantes que en estas primeras verificaciones de conocimiento lanzan unos porcentajes de 80% de dominio significa que son personas que efectivamente han tenido unas trayectorias diferentes vienen de diferentes carreras y pues eso les permite tener unos dar cuenta de unos aprendizajes mucho más altos que otros pero para cada estudiante es diferente la ruta de aprendizaje y hay unos hay unos segmentos de evaluación que se denominan las verificaciones de conocimiento estas verificaciones de conocimiento se hacen bajo dos bajo dos bajo dos parámetros uno que es el tiempo entonces cada cada siete horas que yo esté trabajando en la plataforma él me va a decir bueno vas a parar y te voy a evaluar y cuando finalizo los objetivos como les decía los objetivos se programan se han programado de manera semanal quincenal inclusive hemos tenido hemos tenido objetivos que duran el corte eso depende de las conversaciones y de las reflexiones que tengamos al interior del departamento con los jefes y él me evalúa si él me evalúa y resulta que yo ya había aprendido yo ya había dado por dominado multiplicación pero resulta que en la verificación de conocimientos me hicieron una pregunta de multiplicación y el asunto no fue favorable o sea tuve mala respuesta él dice un momentico usted todavía no ha dominado realmente el objetivo el prerequisito de multiplicación te devuelvo a que hagas otra vez multiplicaciones entonces esto realmente lo que hace es que el estudiante interactúe todo el tiempo con la plataforma ejercite estas operaciones bueno no son solo operaciones básicas tenemos el abanico de temáticas de lo que es un precálculo entonces ahí es donde los estudiantes están trabajando fuertemente y finalmente tenemos la prueba de salida para nosotros como departamento se vuelve muy importante hacer el análisis de los resultados que los estudiantes tienen en la verificación de conocimientos y los resultados en la prueba de salida esto porque efectivamente aquí podremos ver el contraste de bueno si hubo un aprendizaje significativo como fue que los estudiantes empezaron a comportar algunos resultados de pues de toda esta trayectoria que hemos hecho bueno aquí aparecen unos años perdón unos años previos esto porque para el departamento de matemáticas la inclusión de Alex significó un aumento en el número de aulas virtuales estas son las aulas virtuales con las que veníamos trabajando claramente cuando empezamos a trabajar con Alex significa que todo nuestro primer semestre se va con plataforma se va con Moodle entonces el incremento en el uso de aulas virtuales pues se ha visto ha ido en aumento a excepción claro está del semestre 2021 y 2022 que bueno tenemos a aula por curso y eso más o menos son unas 340 350 aulas entonces bueno pero eso obedece pues a las situaciones en las que estamos en las que nos encontramos en este momento estos son resultados propios de la plataforma yo lamento que no se vea muy bien el gráfico esto es el número de visitas que nosotros tenemos en la plataforma ¿de acuerdo? entonces ¿qué resulta interesante de esta gráfica? observen que hay unos puntos hay unos puntos muchos más altos bueno esos puntos este número de visitas más alto mire 3.000 visitas en esto estamos pensando sobre las 6.000 visitas casi 6.000 visitas a la plataforma es decir los estudiantes están todo el tiempo ingresando eso obedece a los cierres de los objetivos nosotros hemos hecho como unas campañas de acompañamiento a los estudiantes y es bueno les estamos avisando como hay unas fechas de cierre de los objetivos entonces les estamos avisando cada cuánto se cierra entonces hemos notado que esos picos altos obedecen a que en esta fecha ya se está cerrando el objetivo nuestros promedios de visitas pues han ido aumentando 2016 2017 como pueden observar 2020 estamos sobre 583 sobre 583 visitas diarias a la plataforma aquí no está incluido el 2022 hay que revisar cómo se estaría comportando este semestre y como les venía diciendo tenemos dos objetivos grandes uno que son dos tareas grandes que son los objetivos y el tiempo entonces cómo se han comportado los estudiantes cómo ha sido el progreso medio en el 2016 arrancamos con un progreso medio de 33% y eso ha ido aumentando hasta en el 2019 encontrar el 59% como pueden observar estas tendencias han sido crecientes eso pues da cuenta que hemos generado en los estudiantes una cultura de bueno hay que estudiar en Alex hay que revisar cosas en Alex nuestros estudiantes que están haciendo la materia por segunda o tercera vez ellos también se encargan de divulgar bueno hay que ponerle cuidado a la plataforma entre los compañeros que son nuevos y cómo se ha comportado con relación al tiempo a excepción del 2018 también hemos tenido un crecimiento en este momento tenemos que el tiempo promedio por estudiante en la universidad está alrededor de 42 horas semestrales entonces eso también nos permite a nosotros reconocer qué está haciendo y cómo está invirtiendo el estudiante su tiempo extracurricular y la dedicación a la asignatura este ha sido el comparativo de las pruebas de entrada afortunadamente hemos tenido no tenemos ningún semestre pues donde la prueba de salida sea menor que la prueba de entrada eso significa pues que nuestros estudiantes han hecho un recorrido han generado unos aprendizajes y aquí afortunadamente la prueba de salida nunca ha estado por debajo de 40 y aquí nunca ha sobrepasado el 40% entonces digamos que estos resultados nos parecen favorables en términos de la implementación de la plataforma estas son las nubes que nos han permitido a nosotros revisar cómo está dando cuenta el dominio de temas en la plataforma versus la nota del curso digamos que tenemos la mayoría de nubes concentradas en forma creciente es decir entre más entre menor nota tenga el estudiante menor va a ser su dominio o si hay una mayor nota en el curso sus dominios van a ser buenos tenemos aquí la comparación estas que están vacías estas celdas que están vacías obedecen a que no existe grupo en esa jornada estamos con NG que es el campus Nueva Granada sábado nocturno diurno y los programas las estrellitas las estrellitas de color azul obedecen a la sede Cajicá las de verde a calle 100 y los rojitos a los grupos de transición Cajicá listo eso con relación a GeoGebra oh por Dios eso con relación a GeoGebra perdón eso con relación a Alex con relación a GeoGebra que ha sido como nuestro segundo frente de trabajo decir que GeoGebra a diferencia de Alex es un software libre digamos que en este software se reconoce un matrimonio entre la parte algebraica y la parte geométrica es decir nos facilita reconocer ciertas propiedades matemáticas a través de la visualización y GeoGebra nos permite a nosotros construir actividades y recursos para trabajar entonces hemos diseñado tres tipos de aplicativos digamos que eso es lo que nosotros hemos considerado en la literatura ustedes encontrarán diferentes tipos de aplicativos unos que hemos llamado los aplicativos de exploración otros los de explicación verificación y tercero los de evaluación los de exploración son esos aplicativos que nosotros hemos construido con el fin de que el estudiante por ejemplo mueva un vector y reconozca que no sé en tal dirección los vectores son paralelos entonces el ángulo que se forma entre los dos vectores es de cero grados este tipo de cosas donde el estudiante entra a trabajar con la plataforma perdón con la plataforma no sino con el aplicativo entra a interactuar con el aplicativo y descubre una propiedad matemática es lo que nosotros hemos llamado los aplicativos de exploración hay otros que se llaman de explicación verificación explicación son estos aplicativos que nos sirven a nosotros como docentes para decirles vea dada una superficie entonces por este punto pasa un plano un único plano es que si ven que le toca a uno hacer muchas maromas para poder explicarles a los estudiantes que existe un plano tangente a una superficie por un punto dado entonces claro esta situación se facilita mucho con estos aplicativos de explicación y verificación y los terceros aplicativos que hemos trabajado son los de evaluación entonces estos aplicativos de evaluación los hemos logrado llevar a Moodle y hemos generado cuestionarios aquí también hay algo de aleatoriedad para poder resolver las preguntas si quieren visitarnos nuestro enlace a GeoGebra es geogebra.org slash matemáticas punto virtual que es digamos que es el espacio de GeoGebra oficial del departamento entonces por ejemplo estos son los aplicativos este aplicativo por ejemplo permite que el estudiante descubra que la máxima derivada direccional está en la misma dirección del vector gradiente claro eso explicarlo a punta de dibujitos bueno la diapositiva no me deja moverlo pero explicarle eso a un estudiante en términos así habladitos y con imágenes estáticas pues se vuelve muy complicado entonces aquí lo que el estudiante puede entrar a hacer es cualquier punto este es el punto dado y aquí puede empezar a deslizar esto se llama un deslizador es un deslizador en GeoGebra y entonces aquí me empieza a dar cuál es la derivada entonces cuando cuando coincida el vector gradiente está la representación en el plano de esta gráfica que ustedes están viendo ay disculpen entonces cuando este vector este es el que da vueltas cuando este vector tenga la misma dirección que este vector gradiente ahí el valor de la derivada direccional será máximo entonces eso es lo que nosotros pretendemos ver cómo hemos incursionado esto con esto en Moodle entonces lo que hacemos es generamos un video explicamos cómo funciona el aplicativo eso que les estaba diciendo bueno este es el el deslizador esto lo pueden mover tatatatatán y les preguntamos en un foro estos son los foros de respuesta esos que el estudiante escribe y no puede ver las interacciones de sus compañeros hasta que él hasta que él dé enviar su respuesta ahorita TIR ¿crees que se llaman los foros? bueno si foro pregunta respuesta eso pregunta respuesta muchas gracias ese es el foro donde nosotros esperamos que el estudiante diga ah bueno yo me di cuenta de que el vector directo perdón el vector gradiente y el vector gradiente y el vector que me marca la derivada direccional tienen la misma dirección entonces la derivada ahí es máxima ¿cierto? eso es lo que nosotros pretendemos hacer y generamos una pregunta bueno ¿cuál es la relación desde lo geométrico que usted puede observar entre la derivada direccional y el vector gradiente el segundo tipo de aplicativo se llaman los aplicativos de explicación como yo les decía por ejemplo explicarles a ellos un mapeo hacer unas curvas de nivel bueno digamos que esto es un paraboloide uno les puede decir bueno imagínese que usted está atajando el paraboloide y ellos se alcanzan a imaginar pues algunas circunferencias pero si por ejemplo les colocamos una silla de montar o alguna función exponenciales digamos que esas gráficas ya se vuelven un poco más complejas entonces lo que hace este aplicativo es el estudiante introduce aquí o bueno yo en mi explicación puedo introducir la función le digo cuál es el el corte que deseo este A es el corte que deseo y le digo que lo genere entonces ahí me genera el mapeo o las curvas de nivel para la superficie y los aplicativos de evaluación como les venía diciendo entonces me permiten ya colocar una casilla de respuesta ya hago directamente una pregunta al estudiante en este caso le digo bueno cuál es la norma la magnitud del gradiente asociado al punto A las hemos incrustado como les mencioné a Moodle en diferentes cuestionarios y ya eso con relación a GeoGebra por último con relación a WIRIS WIRIS como les mencioné es el plugin que tenemos para poder hacer variables dentro de nuestras dentro de nuestros cuestionarios entonces ¿por qué empezamos a implementar WIRIS? digamos que GeoGebra nos permite tener algo de aleatoriedad en las preguntas sin embargo pues a veces nos quedamos cortos además porque aquí se vuelve aleatorio en términos de un subconjunto de constantes pero qué pasa si queremos pensar por ejemplo que un conjunto o que lo que sea aleatorio no sea un número sino una función entonces en ese caso necesitamos una herramienta un poco más sofisticada eso eso obedece a WIRIS cuises ¿por qué WIRIS cuises? porque pues queremos repensar las preguntas de estos formularios tradicionales y claramente pues queremos mitigar el índice de plagio en actividades o coincidencias que a veces se presentan con los muchachos entonces digamos que suponemos que generar cosas aleatorias nos parámetros aleatorios nos va a ayudar a ese tipo de cosas hemos hecho el rastreo con algunas preguntas entonces por ejemplo esta pregunta que ustedes están observando aquí es una pregunta de selección múltiple con única respuesta común se está preguntando algo en términos del dominio de una función en varias variables y digamos que frente a esta pregunta hemos tenido un porcentaje de asertividad del 87% versus un 13% esto esto obedece a un curso de 30 estudiantes entonces esta pregunta tuvo una asertividad del 87% esta donde también se pregunta sobre un dominio bueno se pide que la gráfica del dominio se relacione con la función tiene un grado de asertividad un porcentaje de asertividad del 77% ¿cómo se comportó el cuestionario los resultados pues del cuestionario con estas preguntas entonces observen que pues básicamente un estudiante tuvo una nota nota por debajo de 4 perdón por debajo de 1 de 1 y los demás estudiantes obtuvieron notas por encima de 3 y en este caso notas de 5 entonces pues digamos que las preguntas podemos sospechar que hay unas coincidencias en términos de la respuesta o lo que los estudiantes hacen y ese tipo de cosas son las que queremos decir bueno si uno supone que en el habitual de la clase el asunto no funciona tan de 5 ni tan de 3 7 ni de tantos 3 quisiera revisar qué es lo que está pasando allí y poner otro tipo de preguntas ¿qué resultados hemos obtenido por ejemplo con los estudiantes cuando se les coloca un taller? entonces si se les coloca un taller pues los estudiantes apuntan a notas de 5 4 1 digamos que eso en términos de la reflexión que hacían los compañeros hace un momento de bueno si bien lo importante no es la nota si necesito dar cuenta de que su aprendizaje de lo bueno de que esa situación cualita cuantitativa efectivamente me da cuenta de lo que usted conoce pero si te vas a sacar 5 pero te pido que argumentes algo y el asunto no nos fluye pues debemos revisar qué es lo que está pasando entonces eso pues nos hace reflexionar sobre preguntas en contexto y aplicaciones donde el conocimiento sirva para solucionar problemas preguntas que no solo lleven a realizar un algoritmo eso digamos que se hace es algo que nos ha inquietado a los docentes de matemáticas mucho si ustedes van pueden a cualquier sitio internet encuentran fácilmente qué les resuelva una integral cómo les resuelven las derivadas no se hace esa no se hace necesario hacer la tarea de pensar de intentar hacer el ejercicio realmente tenemos a disposición un montón de páginas donde si yo le pregunto al estudiante cuál es la respuesta seguramente va a necesitar menos que una calculadora para poder darme la respuesta correcta y queremos preguntas que tengan datos aleatorios móviles parámetros móviles para que el estudiante tengan ejercicios diferentes entonces hemos logrado eso WIRIS genera pues unas programaciones sencillas y generamos casi que por cada estudiante tenemos un ejercicio diferente y si bien pues hemos entendido que ya la digamos que ya el plagio o las coincidencias no se dan en que bueno la respuesta es la A la respuesta es la B sino que llevan a una discusión de pronto entre nuestros mismos estudiantes mire a mí me salió tal punto en el plano ta 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 cuál es el punto que se encuentra más cercano al origen entonces ahí ya el asunto no se vuelve a decir mire la respuesta es la A sino bueno qué se hace para llegar a la respuesta si todos tenemos diferentes datos si todos tenemos diferentes datos entonces ahí ya no me interesa que la respuesta sea 64 sobre 147 o que sea la C o que sea la D sino me interesa saber qué se hace y eso efectivamente hace que el estudiante con sus datos haga el ejercicio tenemos esta otra esta pregunta es aleatoria como dicen los profes como también decía el profe José Joaquín hace un momento hay unas cargas que uno como docente en este deseo de lograr aprendizajes se autoimpone ¿no? esta por ejemplo es una pregunta que es de respuesta abierta donde se le está pidiendo al estudiante que suba un pdf ¿sí? entonces claro esto significa que para un curso de 30 estudiantes pues tengo que calificar 30 ejercicios diferentes entonces bueno digamos que en aras a que los estudiantes busquen formas de trabajar que repito que la respuesta no sea es la A o es la B sino que realmente qué se hizo para saber cuál la sonda espacial bueno cuál es la temperatura que siente la sonda espacial y dónde va a ser más caliente se generen unos procesos diferentes observen que por ejemplo en este la asertividad es del 37% en esta por ejemplo la asertividad es del 40% y la distribución claro esto también obedece al tipo de preguntas ¿no? pero en este caso la distribución de notas pues ya fue un poco más abierta ya no tengo tantas repitencias en 4-4-4-4-4 sino que ya tengo una gama diferente de notas un poco más cercano a lo que vivíamos en la presencialidad con nuestros estudiantes y los mismos estudiantes nos manifestaban eso listo profe ya entendimos cómo funciona el mecanismo ya sabemos nos parecía chévere algunos estudiantes nos manifestaban que les parecía muy interesante lo que se había hecho con este tipo de preguntas porque ya el asunto no era que la respuesta es la A o la respuesta es la B sino que debemos hacer y ya cada uno con su conjunto de datos o con las variables que le quedaron podía resolver el ejercicio bueno esta es pues tres de las experiencias que hemos vivido en el departamento de matemáticas tenemos otras está lo que hacen algunos profes con R con MATLAB que creo que también es importante que nos conozcamos al interior de nuestra universidad no sé si tengan alguna pregunta creo que hablé súper rápido muchas gracias doctora Tatiana por compartirnos esta experiencia tan importante del área del departamento de matemáticas no sé si nuestra audiencia tiene alguna inquietud la podemos trasladar quería preguntarle a la doctora Tatiana qué posibilidad hay que manejen simuladores en tiempo real me explico que se dé una situación problema donde el estudiante tenga que ir haciendo como el paso a paso ir construyendo esa modelación y de la modelación pues ir haciendo los respectivos cálculos yo creo que todas todas las posibilidades profe GeoGebra permite hacer algunos tipos de simulaciones por ejemplo hay un artículo que hace poco leí en términos de cómo por ejemplo con estos problemas de palanca podemos simular situaciones en GeoGebra y movimientos o análisis de gráficas en GeoGebra entonces uno básico que yo conozco es GeoGebra sé que al interior del departamento hay profes que trabajan que trabajan con modelación ellos pues entiendo yo que se van más hacia la parte de MATLAB las cosas que pueden revisar con algo de programación en MATLAB y en este momento están trabajando con un software libre que se llama Octav que es parecido al mismo MATLAB eso lo hacen los estudiantes por ejemplo en las asignaturas de métodos numéricos para hacer regresiones para hacer ajustes de curvas ok muchas gracias no sé si hay alguna otra inquietud creo que nos hemos extendido en tiempo y algunos de nuestros docentes ya han abandonado por temas laborales igual darle las gracias a todos nuestros docentes que han participado del día de hoy compartiendo esa experiencia significativa en el uso de las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento a la doctora Jennifer Lorena al doctor José Joaquín a Tatiana gracias por destinar ese tiempo y compartirlo con nosotros y con todos nuestros docentes nuestras ciclo de experiencias en TAC e invitar a los demás docentes que se quieran unir a compartir esa experiencia significativa a través de estos espacios como lo hablábamos en algún momento con el doctor José Joaquín la idea es compartir esos conocimientos ocultos que hay en la universidad y que a ratos no los conocemos porque nos compartamos de manera aislada pero si estos espacios permiten hacer ese tipo de interacciones compartir ese conocimiento y esas experiencias entonces invitar a los docentes que si quieren y desean compartir esa experiencia de cómo han hecho a través de las tecnologías acercamientos en sus grupos de clases o grupos de conocimiento es súper interesante que nos puedan compartir y tomar contacto con nosotros para establecer ese espacio para que nos cuenten esas experiencias agradecerle también a Edgar y a Katherine por el acompañamiento de la disposición no sé si tiene alguna otra inquietud frente al proceso que recordarle a los profes que en el chat está el enlace para el registro de la asistencia si por favor que quienes no lo hayan hecho por favor lo diligencien y bueno agradecerles el registro del formular ok en el chat no hay más preguntas están pues agradeciendo por el espacio pues nosotros también les agradecemos a todos por su asistencia y por permanecer activos igual acá en todo el proceso que hemos venido adelantando desde la vicerrectoría académica en la facultad de estudios a distancia en conectarte con la STAC muchas gracias para todos bueno muchas gracias a todos un feliz término de tarde y conéctate con la STAC nos vemos la próxima semana ojalá muchos docentes se vinculen y cuenten su experiencia no no